¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Voy a decirles lo siguiente. Es una buena semana en algunos aspectos para el gobierno. Por supuesto, la inflación, 3,5, punto para el gobierno. Que los dólares, varios, los dólares financieros y el blue, estén planchados por ahora, por ahora, y solamente por ahora, punto para el gobierno, tiene alguna objeción. Y hoy el Fondo Monetario le hizo un guiño, no a la Argentina especialmente, en el contexto de una reforma que hizo para varios países emergentes, benefició a la Argentina con unos cuantos millones de dólares que Argentina se va a ahorrar de pagar. Esto por un lado. Por el otro, quiero decirles que fue una buena semana, porque el gobierno conservó a los ojos del gobierno, buena semana, ese tercio en el Congreso. Dicho de otro modo, no perdió el control del Congreso. Y acá viene el reverso de esta cuestión. Que está creciendo la intolerancia. La oposición, sobre todo peronista y kirchnerista, ejecutó, llevó adelante, no una batalla cultural en redes, sino que pasó de lo virtual a lo real. Vean lo que pasó en Santa Cruz. Estaba inaugurando, vean, acá tenemos las imágenes. En Santa Cruz viajó Martín Menem para inaugurar una sede de la Libertad Avanza, esto lo había contado Jessica Bozzi aquí como primicia, que en el mismo lugar donde funcionó la unidad básica de Néstor Kirchner, el dueño, en el cambio de época, y como no tenía para alquilarle al peronismo, o el kirchnerismo dijo, bueno, yo se lo voy a alquilar a la Libertad Avanza, lo pintaron de violeta y lo iban a inaugurar ayer. Bueno, huevazos, insultos, agresiones. Pasó de las redes, de ser una batalla de los algoritmos o del algoritmo, a la vereda, a la calle, con riesgo físico. Pasó poco, podría haber pasado mucho. Esto no es lo único que pasó. Otras manifestaciones de intolerancia fueron, por supuesto, Francisco Antunes, este youtuber libertario, fue corrido por 40 personas, se tuvo que encerrar en el local de Empanadas. Lo podrían haber linchado, esto es así. Lo podrían haber dañado severamente y entonces empezaríamos a tener ya violencia política. Ahora voy a volver al tema de las redes. Yo siempre dije, humildemente, que la palabra es una conducta. Hablar es una manifestación conductual. Ojo con la violencia en las redes. ¿Estás justificando entonces que lo hayan corrido y lo hayan...? No, no. Estoy diciendo que se está fabricando un clima de violencia que ya 10 meses después empieza a tener síntomas de desborde a violencia real y física. A la Universidad de La Plata fueron a hablar algún funcionario del gobierno de Milley y también algún youtuber, algún allegado al gobierno, y los sacaron a huevazos también. Bien, bien. Y quiero decirles que no fue lo único. Hay otras manifestaciones de violencia y de escrache que a mí me preocupan muchísimo. Pero vean lo que se viene este jueves. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales profundiza el plan de lucha. El gobierno ganó la batalla al blindar el veto, pero la lucha contra esta bandera universitaria recién larga. Se vienen vigilias, se vienen tomas. Encontró la oposición un lugar para estribar y para pararse con legitimidad enfrente del gobierno. Pero acá pasa algo. El gobierno no lo valida como sujeto social, como sujeto político, aquel estudiante apartidario que está a favor de la universidad pública y que no pertenece ni al radicalismo, ni al kirchnerismo, ni a la izquierda. No lo registra en su radar. Entonces sigue diciendo que solamente se está peleando con la corporación o la casta política que encuentra en los alumnos un rebaño que obedece. Es decir, que los usa. Ojo con esto porque es cierto, pero es parcialmente cierto. Hay un montón de alumnos independientes, de familias, que no son ni de la izquierda recalcitrante, ni del radicalismo, ni de las cajas, ni del kirchnerismo, y están defendiendo la universidad pública y a lo mejor no están en contra de que se audite, pero van a pararse ahí y eso hay que medir después qué impacto tiene en la aceptación del gobierno. ¿Va a lastimar eso al gobierno? Sí o no. Pronto no en las mejores salas, pero sí en las mejores encuestas. Ojo con eso porque el gobierno lo está invalidando e insisto, no todo ahí está politizado. Pero lo que a mí me preocupa es esto. Empezaron los escraches, las marcaciones. El que no está con nosotros merece ser señalado. ¿Vos te acordás de los periodistas que el kirchnerismo mandaba a insultar en las plazas con los afiches y los chicos tenían que ir a insultar? Los escraches, las persecuciones. Bueno, ahora en la universidad, miren lo que están haciendo. Sabrina Gmechet es una diputada del PRO y está declarada persona no grata. Pero no es que un loquito en redes se le ocurrió que era gracioso decretar persona no grata a alguien. Y total, nos peleamos en redes sociales y después cada uno va a comer la comida que mamá le preparó. Estamos diciendo que ya en universidades, que son instituciones, están preparando y validando escraches a los legisladores que votaron algo que ellos creen que les va en contra. ¿Te acordás de aquel gremialista aeronáutico que dijo vamos a escrachar a cada uno de los políticos que suban a nuestros aviones que estén por la privatización o por la objeción de la negociación salarial? Hay una misma dinámica de escrache que 10 meses después de la asunción de Mila y empieza a crecer un clima de intolerancia. Como nosotros no gobernamos, los otros tienen una dudosa legitimidad. Por lo tanto, se valida el escrache, que es una práctica nefasta. Resumen de la semana. Andy Olivera, Play por 2. ¡Vamos! Bienvenidos a Play por 2. El resumen de noticias para esos ansiosos que escuchan los mensajes de WhatsApp acelerados porque todavía no existe el Play por 3. El Congreso ratificó el veto de la reforma universitaria con el apoyo del PROC que al estilo Pimpinela le advirtió a Milay que si no escucha... Olvida, ritondo, me apoyo a mis votos y pega la vuelta. Vuelta al PJ, gritó Cristina, que trató de detrán fugas a los peronistas que se superaron a la libertad... Digo, al panquequismo. ¡Avanza! ¡Avanza la causa contra Martín Saborralde para saber si tiene más testaferros que gatos! Os digo que me retiro del tenis, anunció Rafa Nadal que en su carrera ganó 22 Grandes Lams. La, 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 cuanta gente cayó en la estafa piramidal de San Pedro. Terminaron en bolas como después del divorcio. Quedó García Moritán, tan, tan, tan. No olvidéis a Fabiola que no llevó el celular a la justicia o tendrá algo que ocultar. Tardó, pero al final llegó el gobierno y le puso palacio y libertad al CSK. Yo prefería debido a Josécito López. López, López, caro justo. Al apoderado de la lista, alustó porque cuando pidió alterar los resultados lo estaban grabando. Andando medio confundido. Mañana es el Día del Arraso de la Diversidad Cultural. Al, al, al final para dirigir a Boca, Cago se desvinculó del Chiva. Vas a ir con tu hija o ya estás muy grande para ir a ver a Emilia Mernes que ya agotó 4 Vélez. Es, es 3,5% el dato de inflación de septiembre y brindamos con agua porque ya para otra cosa no alcanzó. Alcanzó 195 kilómetros por hora el viento provocado por el huracán Milton. Ton, toneladas de elogio recibió a Hank Ang, la sur joreana que ganó el Nobel de Literatura de la Academia Sueca. Caca, casi llega virgen a los 40, Michael Jackson que ahora nos enteramos que debutó a las 35 con la hija de Elvis. Y, ¿viste que Milay visitó el local de Empanadas donde el youtuber libertario se refugió después de que lo agredieron? Dieron, dieron la orden de tomar examen a 40.000 empleados públicos. Cos, cosas que tenés que saber. Van a privatizar 8.000 kilómetros de rutas. El Nobel de la Paz fue para una organización de sobrevivientes de Hiroshima. Ya quiera, vuelve a la Argentina con... Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan... En Water Football Argentina empató 1 a 1 con Venezuela. La, la panzada que me voy a dar porque hoy se celebra el Día del Asado y del Dulce de Leche. Che, che, digo, ¿ustedes de qué team son? ¿Son del Team Salado que se vuelven locos por un asadito o son de los golosos que esperan el postre? Yo soy del Team Acelerado y para no perder tiempo le entro al Asado con Dulce de Leche. Ahí está, Ondi Olivera. Síganlo en redes. ¿De qué team Salado Dulce? De los dos. De los dos a la final. Jamás dicho Pablo de León. Asado, asado, Día del Asado a full. Bien. Que no esté viendo este programa Paul McCartney, que es Absol, que dijo que si uno viera, si las paredes de los frigoríficos fueran transparentes, la gente no... Bueno, perdón. Bueno, Paul. Bueno, Paul. Perdón. Ceci. Yo, como alguien que se ha criado en el campo y que ha visto un frigorífico y ha visto qué pasa con los animales antes de que sean asados, Team Asado, Paul. Lo siento. Muy bien. Ahora quiero cambiar de tema. Yo decía que está creciendo la intolerancia. Hay cuatro o cinco episodios claros de violencia. Esto que les voy a mostrar pasó hace un ratito nomás en La Plata, acto donde iba a hablar, y de hecho habló La Libertad Avanza, Carina Milley. Fíjense esa pintada. Fuera La Libertad Avanza. Y del otro lado me agregan un espanto, tiene una esvástica. Esto pasó y hay algunas otras manifestaciones de violencia que sufrieron algunos de los que fueron a ese acto. Sí, hay una preocupación que empieza a haber en el gobierno que tiene que ver con estos episodios de violencia. Sobre todo me lo puntualizaron anoche. Anoche mostrabas al inicio a Martín Menem queriendo inaugurar la sede La Libertad Avanza en Santa Cruz. No podía ingresar. Había gente que estaba reclamando esto. Lo sabían. Y surgieron estos videos que lo muestran a los huevasos y demás. Hubo una primera decisión del gobierno de decir no sé si conviene viralizar esto, ¿por qué? Por el efecto en cadena que se genera y lo que muestra es un funcionario, una cara visible, muy identificable de este gobierno siendo insultada y todo lo que eso puede generar, digamos, en detrimento del propio gobierno. Es interesante lo que planteás, porque vos lo que decís es en otro momento hubiera sido pasto para el principio de revelación. Vean a los violentos de siempre. Y vos lo que decís es, ahora el gobierno teme un efecto contagio. Tiene un efecto contagio, pero además déjame decirte algo. Menem comió, después tuvo una cena en la que la opinión, digamos, general es que había habido además una zona liberada por parte del gobernador Claudio Vidal. No lo salió a denunciar, no dijo nada. Se ve claramente que no hay ningún tipo de seguridad en una inauguración que ya se veía que estaba espeso el clima. Pero, ¿qué más ponen sobre la mesa? Hubo diputados de la Nación que volvieron a sus provincias y que sufrieron escraches en los aviones de aerolíneas. Bien, ¿qué piensas? Esto no gusta porque, digamos, está pasando del otro lado la situación. Pablo. Bueno, la verdad que es una sensación muy delicada y muy complicada. De hecho, también señalan que en el acto de La Plata la policía bonaerense no estaba y pudieron pasar cosas como la que recién mostrabas vos de esa foto con autos pintados, con agresiones. Acá también la agresión va sobre Martín Menem y sobre Karina Milley. Porque recordemos que estamos viendo un nuevo discurso de Karina Milley. Habló unos 10 minutos, se volvió a mostrar en tono candidata, posible candidata, jefa del espacio. Es preocupante que esto esté pasando. Sea del color que sea, es horrible. Y la verdad que el gobierno tiene que ponerle el ojo al asunto. Me parece ahí que el gobierno hace una diferencia porque, como vos decías, cuando la violencia es en la plaza de los dos congresos y cuando no tiene un objetivo claro y una cara, el gobierno ha hecho bandera con eso, mostrando los violentos y poniendo un lugar. Toda la gente que lo sigue en redes sociales, el mundo trolls, como le dicen quienes lo señalan, retuitean y arman una campaña con esa violencia. Acá quisieron correrse, pero es alguien en la calle agrediéndolos a ellos. Me llamó mucho la atención el video de los videos o la manera de reflejar ese episodio en el que va Milley a la casa de empanadas donde se refugió Francisco Antunes, ¿no? Si veías lo que reflejaban las redes de quienes siguen a Milley eran todo loas a Milley. Si veías el resto, había gente insultando a Milley. Miren ustedes, la práctica del escrache, vamos a recordar, fue cuando en la época predemocrática la gente no sabía cómo denunciar y qué hacer con los represores. Entonces empezaron a ver que si se encontraban a alguien en un restaurante, lo escrachaban. Esto pasaba, esto hace muchos años, porque no había un sistema institucional para denunciar. Entonces en ese momento el escrache apareció como una figura validada frente a la imposibilidad de lo institucional, de lo legal, de generar un juicio. Bueno, variantes deformadas completamente y de un modo fascista, llegamos al 2024. ¿Quién es alguien para decir que alguien es una persona no grata porque vota en un sentido distinto a lo que ella o él hubiera supuesto o querido que se vote? Y cómo una universidad, si es que esto es así, valida este tipo de afiches o de flyers. Atención con esto, porque si no se empieza a naturalizar el escrache para todo aquel que no vota en el sentido que alguien desea. Y yo te pregunto, cuando Milley difunde la lista de los traidores, nombre por nombre, porque no votaron como él quería, ¿eso es un escrache? Para mí es muy parecido a un escrache y es un problemón. Porque lo que estamos viendo es que es una reacción en cadena en que todos empiezan a responder de la misma manera y lo peor es que cuando ya vemos un huevazo, un piedrazo, una corrida a alguien física que se pasa de lo verbal a lo físico, parece bastante difícil de detener eso si no sale la señal, sobre todo desde arriba. ¿Qué es lo que pasaba con el kirchnerismo? Bueno, pero el presidente lo hace cuando también él pone un tuit de algún periodista o una nota de un periodista, la cita y él se dirige a ese periodista y invoca a FOP a la organización de periodistas y directamente... Eso también es un escrache, porque vos qué haces? Generalmente, cualquier periodista que a él no le gustó la nota o lo que opina sobre economía fundamentalmente, empiezan todos a decirte. Me parece que tiene... Siempre la historia es desde el poder hacia arriba, como era Cristina con el viejito alcahuete, los 100 dólares. Por ejemplo, lo de Grabois o las versiones de la Reta, a mí no me gusta nada y Grabois me parece, insisto, también me parece un provocador, no me gusta el estilo, no me gusta la manera. Ahora, no puede ser que cada vez que sale el tipo le dicen de todo y el otro día en la marcha universitaria, ¿por qué le tiran algo a la Reta? Es una locura. Bien, imágenes de la plata. Esto sucedió hace un ratito. Vamos a verlo, por favor. Acto en donde habló Carián Milet. ¡Lipo de Suta! ¡Lipo de Suta! Esto es la Universidad de La Plata. La charla en la que estuvo Alejandro Álvarez, estuvo el diputado Santurio, estuvo Agustín Romo, los otros días sí que un grupo cercano a exquebracho no lo dejaban acceder. Es más, le tiraron cosas, le tiraron piedrazo. Lo mismo que pasó hoy en La Plata. Ojo que esa modalidad de tirar piedras es de lo más cobarde que hay. Bien, ya había pasado durante el kirchnerismo en donde en la Universidad de La Plata podían hablar algunos, otros estaban prohibidos. Atención, cuando la universidad como institución se transforma en validador de este tipo de situaciones. ¿En qué sentido validador? Y que no lo repudia, no dice nada. Tiene que haber una voz institucional, una autoridad que diga esta casa de estudios puede tener una preferencia, pero es necesariamente plural. Además, los votos, estoy refiriéndome al de Ajmechet, es dentro del Congreso en un deporte que se llama democracia, que tiene reglas. Estamos dentro de ese deporte. Cuando vas perdiendo no te gusta y entonces ya hay que practicar otro deporte que es el de la violencia y el escrache. No puede ser así. Acá en la Universidad de La Plata tardaron muchas horas en reaccionar y en que haya un comunicado de las autoridades de la universidad repudiando lo sucedido. Y a los organizadores del evento les llamó mucho la atención que estaban todas las puertas laterales de acceso a la universidad cerradas. Por lo tanto, el único acceso de entrada era donde estaba la manifestación. Digamos que se armó ahí una... Quedaron todos un poco atrapados en ese encuentro por la manera en la que estaba organizado el evento. Acordate que en esta universidad, en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, se armó una especie de escrache a Alejandro Fantino cuando quiso ir a dar una charla de periodismo a la Universidad de Periodismo. Vean lo que decía un militante de La Libertad Avanza que fue al acto de Karina. Acá en 83 y 7 y ya tenemos agresiones. Miren cómo quedó el chico. Le dieron un piedrazo. 21. Así que un horror. ¿Cómo fue? ¿Te atacaron en Patota? Sí, estábamos bajando el colectivo y íbamos para el evento y vinieron en Patota un grupo, al menos 20 personas eran, entre hombres y mujeres. Los empezaron a agredir verdaderamente y después se acercaron y me empezó a atirar con piedra, me vieron un piedrazo acá que no sé cómo no me desmayé. Un horror, un horror. Y cuando quedé medio mareado, cuando reaccioné, ya te iba a estar rodeado. Bueno, ahora viene la ambulancia. Siempre son los... Bueno, vamos a recordar lo que le pasó a Grabois también. No quiero exagerar con el clima que estamos viviendo, pero la verdad es que en una semana tuvimos cinco episodios, ¿no es cierto? Ninguno pasó a mayores. Pero después las circunstancias hacen que lo que no pasa a mayores, un día pasa. Vean, esto pasó con Grabois, que efectivamente tiene una personalidad de desafío. Todos conocemos a Grabois. Bueno, pasó esto. Yo soy hijo de puta, Grabois. Me rompiste la pierna, hijo de puta. ¿Cómo puede ser que no haya un solo policía, loco? Y siempre la secuencia es la misma. Me rompió la pierna. El agresor cree que está justificada la agresión por la conducta previa del finalmente agredido. Sí, sería importante, sobre todo los que puede haber un delito, por ejemplo, en lo que mostrabas antes, claramente hay un delito, tirar un piedrazo a alguien, que es que se llegue a saber quién fue el autor y un castigo. Porque es también un poco la manera de decir, no se puede hacer esto, que actúe la justicia. Empezaron a aparecer en redes, hay que ver, por supuesto, la veracidad de esto, gente que está tirando botellazos a uno de los autos que iba al acto. Es decir, tiene que haber una investigación y quedar claro, porque también siempre en el medio, sobre todo, pasan las manifestaciones, pero hay que ver también, se mezclan los servicios. Hay que ver una cosa muy de mugre, que la manera de separar paja del trigo, que intervenga la justicia y diga, en este caso, este chico, este botellazo, fue X, esta persona tiene un castigo. La cámara permite esa identificación, claramente. Bien, yo quiero decir una cosa en relación con esto. Este gobierno tiene un estilo de comunicación en donde usa el algoritmo y las redes como campo de batalla de la batalla cultural y lo hace con mucha agresividad. Tiene resultados y tiene efectividad para un clima de época. Bajar lo virtual a lo real no es tan fácil determinarlo. De hecho, los grupos violentos, muchos del peronismo, en años anteriores, el regreso de la democracia, etc., también eran violentos y no tenían en el radicalismo que gobernaba, muchos años después, en el gobierno de Macri, que gobernaba líderes que estimularan la violencia. Macri no lo hacía, Alfonsín tampoco, y sin embargo, los cascotearon, les hicieron la vida imposible. Es decir, no es lineal que solamente recibe violencia el gobierno que provoca, aunque sea digitalmente, violencia. De hecho, las famosas 14 toneladas de piedra que sufrió Macri fueron contra un gobierno que no era un provocador digital. Dicho esto, a mí me parece que a veces se están completamente sobregirados en el lenguaje, en la... y se confunde agresividad con honestidad, con frontalidad. Ser agresivo está validado porque es ser genuino. Ojo, ser genuino es ser genuino. Podés serlo sin ser violento y sin ser agresivo. Y ahí puede haber una minoría que traduzca violentamente el mensaje de las redes. Y yo no me olvido que Cristina escrachaba desde una cadena... Nacional. ...de una cadena nacional. Dale. Sí, no, una cosa más quería decir que es la siguiente. Muchos de los tuiteros que son salvajes en redes, te los cruzas y son ositos de peluche. Sí. Lo que digo es, no sé si, y esto es para que tome acción el gobierno o a quien respondan, si tienen dimensión de lo que dicen y lo que genera lo que dicen y después en el cara a cara es otra historia. No justifico nada ni a nadie, ¿no? Por supuesto. Nadie está diciendo, te lo tenés merecido porque vos decías, no, estamos haciendo historia, estamos diciendo que previa a la aparición de las redes, ya había, para gobiernos de partidos que no eran el peronismo, había violencia. Está claro lo que está por desarrollarse y verse cuáles son los efectos de un lenguaje sumamente violento en un cruce de un río o de atravesar una arena caliente que es todo este reacomodamiento de la macroeconomía que incluye un ajuste grosero y del peronismo que uno lo ve cada vez más desembozado. Lo que pasa es que cuando pensás, cuando los escucho y a mí claramente no me gusta ese lenguaje violento en redes sociales, no me gusta que lo encabece el presidente tampoco. Ahora, si pensamos que esos actos, el acto que lo recibe a Martín Menem o el que recibe a Álvarez y a Romo en La Plata, son respuesta a un tuit de alguien, están completamente organizados, chicos. Pero yo no tengo duda de eso. Son completamente organizados y están desvinculados uno del otro. Yo creo que están desvinculados que igual podría haber habido escraches y vos me decís si colabora el lenguaje violento, no colabora nada. No, no colabora con el diálogo, por supuesto, no colabora con la construcción, pero yo, en lo personal, porque también es una discusión, pero no veo ningún vínculo entre uno y otro. Son dos escraches armados, chicos, no son respuesta al enojo de la sociedad. Te puedo entender si eso pasa cuando alguien se enoja en la calle y responde en la calle a eso, pero si no, ¿acá qué hay? Bien. Hay de todo, todas las formas más o menos organizadas. Quiero saber, Pablo, ¿qué dijo Karina Milley en lo que es la apuesta máxima a la provincia de Buenos Aires? Claro, Karina Milley los otros días la mostrábamos en Parque Lezama, el día que se quedó difónica, siguió entrenando y hoy habló en La Plata. ¿Por qué habla ella? No es un acto político en realidad, no debería hacerlo legalmente, sino que está presentando el partido, la libertad avanza, a medida que se va conformando. Acá vamos a ver alguna imagen de lo que fue ella hablando, habló, ahí está. Que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no le tenemos miedo. Que no estemos acá. Bueno, ahí dijo, es hora de terminar con el modelo de la casta y es muy importante en virtud de lo que estamos discutiendo esto es que arriba del escenario estaban Karina Milley, secretaria general de la presidencia, estaba Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y Sebastián Pareja, funcionario nacional, que tiene el armado bonaerense. El tono del discurso y lo que se canta abajo tiene que ver, porque acá, claramente, todos estos actos como el que está haciendo Máximo ahora en Lanús, siempre lo que se canta abajo está digitado por quienes están arriba, claramente. Entonces me parece importante que el discurso sea de barricada en términos políticos, está fenómeno, pero el canto de los de abajo, de los que son militantes, siempre tiene que ver con esta línea de si vos querés ir para adelante o si querés hacer una cosa civilizada y lógica. Del otro lado, ¿quién se va a parar en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay una suerte de cese del fuego no explícito entre Cristina Fernández Kirchner y Axel Kicillof? ¿Hay algún puente, alguna negociación? Esto va a ser... ¿Nace el axelismo? ¿El albertismo está por nacer? ¿Estás almorzando la cena? Primero está, la definición de quién va a presidir el PJ, va a ser Cristina Kirchner, lo decíamos ayer, Quintela, que es el riojano, está diciendo quiero ser para negociar. Nadie cree que vaya a ser Quintela, la verdad es esa. Ahora, la candidatura recién es el año que viene, en junio se cierran las listas. ¿Sabes la pelea? Ayer el Frente Renovador a través de uno de sus referentes dijo, ah, si están peleándose Axel y Máximo, nosotros también entramos en la pelea. Va a ser una bolsa de gatos. Pensá que hay una... Una definición política. Va a ser una bolsa de gatos. Está bien, está bien, es claro. Hay una definición importante respecto a la pregunta que vos hacías que es el próximo jueves que es el 17 de octubre, Día de la Lealtad. ¿Hay actos programados? ¿Hay un paro universitario? Kicillof encabeza un acto en Berizo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Día de la Lealtad, Kicillof va a tener que mostrar. Si sigue siendo leal a Cristina, ¿es el único acto? No, va a haber actos chiquitos, actos grandes, en Berizo, El más grande de Kicillof, sí. ¿Qué están diciendo? Que él antes de ese día tiene que demostrar su lealtad o no, ahí está, a Cristina. Después, si hay acuerdo y hay, y vuelve el amor, o por lo menos se ponen de acuerdo en algo, algunos dicen que Axel acuerde y que Cristina vaya a este acto. Ojo con eso, Chicos, yo tengo la pregunta del día del asado. Es, ¿quiere comerse el asado máximo a Axel Kicillof? Dicho de otra manera, ¿quiere ser presidente? Claro que sí, obvio que sí. ¿Y quiere ser un presidente Kicillofista propio o un delegado del poder con Cristina Trás? Delegado está peleando para no ser delegado del poder hoy. Bueno, entonces, les hago una pregunta más ya que estamos y es gratuita. ¿Puede serlo? ¿Cómo? ¿Existe Axel por fuera de Cristina? No, no, no. No, bueno, pero por eso te digo, el jueves, que es el 17 de octubre, él tiene que decir si sigue siendo leal a ella, pero ser leal de una manera en la cual no sea ni Alberto Fernández ni Scioli, porque Máximo ya dijo no queremos más Sciolis. Entonces, tiene un problema Axel Kicillof, porque hoy en día dicen, los de Kicillof dicen, él mide más que Cristina. Sí, pero mide lo mismo si se pelea con Cristina. Yo creo que no. Él llega al espacio pero con el cohete de Cristina. Si no se pelea va a terminar en la nada. Me permiten, ¿hay, Ceci, una idea de modificar la medición de pobreza y hacerla más cortita? No, no generemos alarma con toquetear el INDEC, no hay una idea de tocar el índice de pobreza, pero sí con tratar de, se empezó a discutir esta semana en la Casa Rosada, si no hay que difundir la pobreza trimestralmente, trimestralmente, ¿por qué? Porque el gobierno lo que cree o lo que sabe es que este trimestre el que terminó ahora en septiembre, julio, agosto, septiembre, le permitiría mostrar un número de pobreza por abajo del 50%. Si no tiene que esperar, claro, lo que decís es, si tiene que esperar al próximo índice y supongamos que va todo bien y baja la pobreza, te enterás en marzo. En marzo del año que viene se difunde la pobreza del segundo semestre. Mirá, hay una placa para ver cómo evolucionó la pobreza trimestre por trimestre y estos son, en parte, datos oficiales y la última es una proyección que hace Martín Rosada de la Aditela. El primer trimestre del año, 54,9%. Segundo trimestre del año, 50,9%. Ese es el dato de pobreza que conocimos hace poco que promedia 52. ¿Cuánto da el tercer trimestre? Julio, septiembre, 48,6%. Y el semestre, abril, septiembre, está alrededor del 49%. Esa escalerita es la que está pensando comunicacionalmente cómo usa el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a decir que la pobreza bajó del 50%. claramente le entró esa bala, le dolió el dato de pobreza y el impacto de las medidas y el programa económico. El gobierno salió a decir ya sabíamos que iba a subir y mucho. Lo que tiene que mostrar ahora es que el sistema funciona y empieza a bajar un patrón a la baja. Exactamente. Para el INDEC va a haber un cambio en algún momento de la canasta, cada tanto se hace un cambio de la canasta de consumo del IPC, del índice de precios al consumidor y eso se debería presentar entre noviembre y enero. Quizá en ese proceso puede haber una discusión sobre empezar a mostrar de manera distinta el dato de pobreza. No pueden tocar lo del INDEC, es solo una idea. La canasta de... No, pero yo digo de medir cada tres meses. No, la medición se hace cada tres meses, se difunde semestralmente. ¿Y pueden cambiarlo para difundirlo? Bueno, al INDEC todavía no le han preguntado esto y ahí no hay ninguna intención de tocar ningún índice ni de cambiar nada que genere suspicacia. Ahora, el gobierno puede encontrar alguna herramienta como difundir un dato del sector privado y hacer bandera con eso mostrando esa escalerita que mostramos nosotros recién, ¿no? Está clarísimo. Bueno, muy bien. Yo tengo que hacer un corte. Justo que tenía un tema re... Bueno, tanda, dale. No te lo olvides. Bueno, está bien el día del asado, dale. Fíjate vos, 2041. Pablo de León, ¿are you ready por Clicks Políticos? Vamos. Bueno, venga, voto, venga, Tano, para acá. La sesión nos sigue dando material. Primer click, señor director, vamos que es viernes. Ahí está. ¿Mito o realidad esto, eh? Dale, vamos. Ella es Juliana Santillán, ¿eh? ¿Qué tiene ahí? Y él es Max Olesman, el superagente 86. Todos sabemos que esa música inolvidable. Claro. Bueno, vamos. ¿Qué? ¿Qué sucede en el Parlamento? Siempre decimos que Pichetto se enoja cuando alguien lee. No se puede leer. Los diputados y los senadores no pueden estar leyendo un discurso así. Entonces, el otro día, en el debate presupuestario, sorprendió que una diputada, Juliana Santillán, que estudió en la escuela astríaca, pero no de educación. Y en un momento estaba hablando, yo explico esto para que la gente mire el video, ella estaba hablando, dando cifras y en un momento movió el teléfono y patapúfete. Veámoslo. Patapúfete. Qué moderno, dale. Una decisión valiente y crucial tomada por el presidente Javier Milei. Esta ley que ha generado... La cara. Setilo. Me tuvo que reiniciar Windows. ¿Qué es lo que dicen? Estaba hablando, estaba dando datos muy precisos de la Universidad Nacional, lo cuenta muy bien Guido Braski en Clarín, y de repente mueve el teléfono, ¿vieron? Fum. Sí. Y como que algo pasó. Se corta. A ver, veámoslo. Veámoslo. El VAR. Una decisión valiente y crucial tomada por el presidente Javier Milei. Esta ley que ha generado... Ustedes vieron que el teléfono tiene una función que se llama teleprontar, una decisión valiente y crucial tomada por el presidente Javier Milei. No, no, no. Esta ley que ha generado... Lo que se dice, lo que dicen es que ella tenía abajo de sus pelos, tiene el lindo pelo, ustedes estaban hablando de pelo recién en el corte, tenía los auriculares al mover el teléfono que el Bluetooth le habría impedido lo que tenía los auriculares para estar hablando... ¿Pero qué? ¿Qué es lo que estaba? Estaba escuchando. Tenía como una ayudita para que... Estaba dictando. Tenía un Maxi Heider ya dictándolo. Claro, sí. Igual, quiero destacar, si estaba haciendo eso de la habilidad de la diputada, porque es más difícil escuchar y repetir. Yo me vuelvo loco. Es raro. Muy difícil. Sí, será. Bueno, pero en un momento... La gestualidad es rara, no es de alguien que tiene una laguna y se olvida. No. No es esa gestualidad. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No. Es como algo pasó. Bueno, como mostramos el otro día... Misterios en el Congreso. Una diputada del Pro... Con misterios en el Congreso. Claro. Como mostramos el otro día de una diputada del Pro que dice, no, estudió en la Universidad Austral, ¿cómo vas a decir? Bueno, ahora le voy a tocar la libertad avanza. Segundo clic, señor director. A ver. Vamos. Gracias. ...abiertas a todos y que muchas veces se fogonean conflictos o interpretaciones contrarias a la verdad. Bueno, ahí está. Y vamos a la foto. Un reencuentro en lo personal inolvidable y después cuenta de su experiencia. Pero lo que está negando, claro. Vamos a la foto y vamos a ver... Que a mí me interesa... El Seigman siempre tiene esto interpretando la cara del Papa. ¿Eh? La cara. Bastante bien. Está bien. ¿Puede decir que el Papa reconsideró y pensó que se había pasado de rosca con las declaraciones explícitas y quiso hacer... Y quiso suavizar con esta entrevista? Me parecen dos cosas. Primero, secretario de culto, lo tenés que recibir, qué sé yo. Ahora, ahora a mí está la mano de Petovelo acá. ¿Se acuerdan que Petovelo fue hace poco? Para mí está la mano de Petovelo. Ahí está la cara. Mirá, muy bien, señor director. Pero para quién difunde esta foto, ¿es una foto del Vaticano? No, la difunde él. Ahora, me parece que es Sotelo. Agüe Sotelo. Sotelo, secretario de culto y... Vos también podés elegir la foto, como hacemos todos para postear una foto, la que te conviene. Pero el Papa no te deja. Vos no entrás a lo del Papa con una coda quieta. Bueno, por eso, esa foto del Papa con esa cara de aprobación, ¿te la aprobó el Papa para que esté hoy? Pero obviamente. No es que entró un fotógrafo de Sotelo y hacer la foto. Claro. Bueno, chicos, no sé, ustedes saben todo, yo hago el papel ingenuo para que se entienda mejor. Pero, claro, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Y por qué el Papa está sonriente en esta foto? Porque para mí Sandra Petovelo le dijo su santidad o Jorge, no sé cómo le dirá, que se lleva muy bien, recibívalo, por favor, y él le cumplió y recibió. Después de tanta cara a público, vendría bien esto, ¿no? Bueno, tercer clic, ¿querés? Sí, claro. A ver. Vamos. Gracias. Gracias. La peluca. Sí. Esto es todo posta, ¿eh? Sí, sabemos. Nunca hablamos de vos. El león. Sí. Y la serpiente. ¿Qué quiere decir la serpiente en el ideario libertario? Bueno, se usa mucho de una bandera estadounidense que es Don't Treat On Me, que no me pisotees, una cosa así, que tiene que ver con la historia militar americana y se usa mucho. A mí me sorprende que la anotaran como figura dentro de la simbología partidaria porque no se usa tanto. Cuando yo vi este lobo, que es una especulación mía, quiero aclararlo, vi la serpiente ahí trepando. ¿Qué quiere decir la serpiente? ¿Qué quiere decir la frase? No, no, no. Bien. No digo que una interpretación Me parece que esto que está explicando Jessica está bárbaro, pero me parece que para una campaña una serpiente es un poquito fuerte. Entonces me parece que la peluca va a estar en la boleta. Esto es para el logo. La serpiente está anotada. El lunes le traigo el logo de la serpiente. Bueno, pero ahí estamos viendo. Estamos viendo. Seguimos discutiendo. Lo mejor de la discusión ahora en el corte. Ustedes después nos subimos a redes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Feliz feriado. Igualmente. ¿Cómo estás? No, te estaba viendo con momentos de máxima violencia, ¿no? La verdad que preocupado. Preocupado con lo que está pasando. Siguen tirando de la cuerda y me parece que con esto no hay. Con nada hay que tirar de la cuerda, pero con esto menos porque como siempre se dice se sabe cómo empieza pero nunca cómo termina, ¿no? Mirá, exactamente. Incluso, digamos, los escraches, estas persecuciones que sufrió este muchacho Francisco Antunes, vos nunca sabés cuál es el resultado final. Ojo que, como dijimos el otro día, la horda no piensa. Sí, actúa en masa. Lincharon al influencer, escracharon anoche a Martín Menem en Santa Cruz. Hoy le tiraron un piedrazo, ahora lo vamos a repasar, en la cabeza a un militante de la libertad avanza en La Plata. Le acaban de tirar huevazos a ese micro de la libertad avanza. La semana pasada le tiraron un piedrazo en la cabeza al diputado Santurio en la Universidad de La Plata. Y te agrego algo en relación con la universidad. Es persona no grata los diputados que a Gmechet, por ejemplo, le dijeron persona no grata. Delirante. Delirante. Bueno, y hay un docente de la UBA que se llama Juan Volpe que tuiteó no veo la hora de que mi ley termine colgado patitas arriba en la Plaza de Mayo. Profe de la UBA, ¿eh? No es fana del bicho. Fana del bicho. sí. Pero, ¿podemos ver las imágenes del piedrazo al militante de la libertad avanza? Mirá. Acá en 83 y 7 y ya tenemos agresiones. Miren cómo quedó el chico. Le dieron un piedrazo. 21. Así que, un horror. ¿Cómo fue? Te atacaron en Patota. Sí, estábamos viniendo, bajamos colectivos y íbamos para el evento y vinieron en Patota un grupo, al menos 20 personas eran, enteróme y 10 mujeres. Los empezaron a agredir verdaderamente y después se acercaron y me empezó a tirar con piedra, enviaron un piedrazo acá que no sé cómo no me desmayé. Un horror, un horror. Y cuando quedé medio envariado, cuando reaccioné ya estaba rodeado. Y le abrieron la frente, le abrieron la frente. No te digo área liberada o zona liberada porque por ahí es demasiado la expresión, pero ¿no había policía? Y no, parecía una zona liberada, te lo digo yo. Mirá, fuerza, la libertad avanza. Fuera, 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 claro, fuera, fue un fallido. Pero porque vi una Z que no es una Z, ¿no? Lo que está a la derecha de la libertad avanza. Claro, es una esvástica. ¿Es una qué? Es una esvástica. ¿Una esvástica? Claro, ahí al lado, digamos, de la A a la derecha es una esvástica. ¿Una cruz esvástica? Sí, se ve claro. En realidad los que escribieron eso firmaron la nota. Y sí, porque es medio... La esvástica es la firma de ellos, ¿no? Es bien facho hacer esto, ¿no? Dios mí, otra vez es estas cosas de los 70 que ya parecían terminadas. Escrachar gente, tirar piedrazos, Diego, sobre lo que preguntás vos, sí había un refuerzo particular en las inmediaciones más estrictas al clube de Villalvila donde se realizó el evento, pero, por ejemplo, lo que repasamos recién desde chicos fue a casi 20 cuadras de donde se realizó efectivamente el acto. Es decir, no solamente se iban las inmediaciones, sino pasaba mucho con los que estaban trasladando a ese lugar, sobre todo de La Plata, porque eso estaba en Villalvila que es las afueras de La Plata un poquito por afuera del casco. en Santa Cruz, los huevazos, la violencia de Nadia. Está claro. Ahí no había nadie, Pero digo, violencia en el Congreso, violencia en Santa Cruz, violencia en La Plata, más de 35 universidades tomadas. Anoche hubo serios incidentes en la Universidad de La Matanz. Parece como un nado sincronizado de violencia, ¿no? Parece como dijeron, bueno, muchachos, vamos, es ahora, salgamos, no sé. Desde afuera yo veo eso. Como si estuvieran casual o es muy sincronizado. A ver, ahí evidentemente tendrá que ver también con muchos discursos, esto lo hablábamos con Johnny fuera del aire también, porque lo que empieza a pasar ahora, Diego, Pablo, es que con estas imágenes que veíamos recién, por ejemplo, se cae por completo incluso la justificación que acá no acompañábamos y está claro, pero esa de, bueno, la provocación, ¿no? Acá no hay ninguna instancia de provocación posible de nada. Claro, pero acá ni siquiera existe eso, hay un pibe de 20 años. Ah, pero el Rubén Servino a provocar. Acá nadie provocó nada. Acá hay un pibe de 20 años que está yendo a un acto partidario como va en un acto partidario. Hoy había un acto de Máximo Kirchner en la luz también, digamos, y no pasó nada. Igual, si hubiera una provocación que nada justifica la violencia. Es la primera respuesta, la primera respuesta en el caso de Mariano Pérez, de Frank Fijap. Acá no. Porque escriben, porque tuitearon tal cosa que sabe, bueno, y este pibe que no lo conoce. Acá le metieron un piedrazo al pibe porque tiene una remera de la libertad de avanza. Acaba de decir Rodolfo Aguiar, líder de Ate, muchacho pesado, dijo, yo quiero que a Milé le vaya mal. Así, directamente. Mirá, lo compartimos. A este gobierno le empezaron a entrar las balas y ¿sabe por qué creo yo que se debilita el gobierno? ¿Y usted está contento con eso? No. ¿Está contento con eso? No, mire. Pero, 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 ¿está contento con eso usted? No, yo estoy contento. A mí no me va a encontrar diciendo, como dicen todos, yo quiero que al presidente le vaya bien. ¿Usted quiere que al presidente le vaya bien o mal? Yo creo que si, ya termino, si al presidente le vaya bien. Ah, pero dame, es simple la pregunta. ¿Usted quiere que lo vaya bien o mal al presidente? No, si a este presidente le va bien, nos va a ir muy mal a todos. ¿Cómo? Si a este presidente con las ideas que tiene le va bien, quédese tranquilo que nos va a ir, nos va a ir peor a todos de lo que nos está yendo ahora. ¿Usted quiere que a Milé le vaya mal? Yo me contrapongo a las políticas del presidente Milé. Ah, bueno, divino, ¿no? Claro, él dice que si a Milé le va mal, a nosotros nos va bien. Por lo tanto, quiere que a Milé le vaya mal. Bueno, no sé, son muchachos. Bueno, está claro, les van a tomar examen. Ahí yo, son 40.000, entiendo que la entrevista tendrá mucho que ver con esto que anunció el gobierno de este examen. De idoneidad. ¿Cómo se te ocurre tomar un examen de idoneidad? Es muy de derecha. Es el anuncio. Claro. Y otra cosa que quiero decir, porque si no, también el gobierno tiene que serenarse un poco, porque si no, la escalada... A ver, de ninguna manera dejarse amedrentar. De ninguna manera. Pero tampoco escalar, porque si vos escalás, hoy Karina Milé, creo que lo pusiste, dice, no nos vamos a sacar de brazos cruzados, no les tenemos miedo. Ok, no sé qué significa bien eso, pero, a ver, veémoslo, dale. Que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no les tenemos miedo. Para mí no suma, No, bueno, en última instancia no es tan grave de la misma escala de un montón de otras, participaciones con los propios periodistas. Muchachos, no suma. Está por ocurrir algo. En este contexto no suma. Está ocurriendo algo, que es el desembarco, y esta es la novedad, de la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires, robándole votos al peronismo, que es una novedad. No es el pro o el radicalismo yendo a provincia. Hay una serie de votos que comparten o que podían ser del peronismo y son de la libertad avanza. Atención con ese desembarco en la provincia. Se pusieron como locos con los micros. No decían, ¿cómo hay micros? Los micros son nuestros, es nuestro clientelismo, no se está... No, a ver, lo decía ya, el que crea que la libertad avanza viene a ser pro dos, se equivoca. No son el pro, no son la cualidad. En la provincia de Buenos Aires el pro va a ser el peronismo, por eso está Carina. Políticamente hablando, ¿no? Por eso está Pareja al lado, que es un hombre que armaba para el peronismo. Está Carina. Yo también, bueno, la pareja tiene su recorrida. Por eso yo digo, atención con este tipo de situaciones de violencia. Bueno, querido, buen fin de semana a descansar. Abrazo. Chau, Diego. Buen fin de semana. Arrancamos, dale.